Música ¿Por qué estás enojado, mi vida, mi cielo, mi papayito? ¿Por qué de tus caricias no siento ya su calor? ¿Acaso tienes celos, mi papi, papito, tontito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mírame, quiere, me abrázame, bésame Que solo entre tus brazos quisieras siempre estar Y para que la goce Con los cocodrilos ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 Y sigue la cumbia, cumbia sabanera, pa' mover tu cadera Y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá, y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llama señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo huarachi, también el son Ritmo de cumbia, cumbia caliente, esa es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente, y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Y como siempre, alborotazo el gallinero Y como siempre, alborotazo el gallinero Beat Music, producción auditiva